Ciudadanas y ciudadanos, me es muy grato dirigirme a ustedes y en particular a la comunidad raizal, a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a toda la gente de la cuenca del Caribe. El día de hoy sin duda será recordado por cada uno de nosotros. La Corte Internacional de Justicia acaba de proferir su última sentencia en la larga lista de decisiones que conforman el expediente judicial ante este tribunal entre Colombia y Nicaragua. Un fallo que, con efectos de cosa juzgada, ha determinado rechazar las pretensiones de una supuesta plataforma continental extendida para Nicaragua en detrimento de nuestro territorio. Haberlo logrado habría sido un pésimo antecedente para toda la región y de esta manera ha cerrado de una vez y por todas una larga disputa entre Colombia y Nicaragua. Sin duda alguna, es una decisión que será trascendental para los espacios marítimos. Hará eco en otras regiones en las que inútilmente se creó tensión, evitando así conflictos que podrían poner en riesgo la seguridad global. Las audiencias de diciembre de 2022 fueron definitorias. Permitieron calibrar a nuestros nuevos agentes y dio una segunda oportunidad a nuestros asesores internacionales. Desde el mismo instante que asumí esta cartera, la de Relaciones Exteriores, convencido estuve de que había manera de enderezar lo andado. El derecho internacional es de diaria creación. Se nos recordará por ser innovadores de posibilidades internacionales. Las pruebas científicas obtenidas por la Armada Nacional ya directamente ya con asesoría internacional no fueron evaluadas en su oportunidad, pero ahí están. Los derechos con naturales de los lugareños del Mar de las Antillas prevalecerán. En este día histórico es preciso señalar que se abre un espacio de enormes oportunidades para nuestra patria. Sea la ocasión, sin menosprecio de los esfuerzos que se hicieron en otras oportunidades para defender intereses de Colombia, para resaltar los nombres de Eduardo Valencia Ospina, Carolina Olarte Bácares, Elizabeth Taylor Jay, Gabriel C. Fuentes Guidini, Andrea Jiménez Herrera, Carlos Colmenares Castro, Oscar Casayas Méndez, Daniel Torres Ramírez, Nicolás González, Tamayo, Raúl Simán C. Gómez, Viviana Medina Cruz y Jenny Bowie Wiltshire. Igualmente celebro con gratitud a Michael Reisman, a Michael Wood, a Rodman Dundee, a Jean-Marc Souvenir, a Laurence Poisson, de Chazones, Scott Emmons, Lindsay Parson, Walter Rost y Peter Crocker. El presidente Gustavo Petro ha estado pendiente de forma permanente de cada un paso que se ha venido dando en la Haya. Hoy el presidente Petro encarna la alegría de todo Colombia. Su permanente preocupación por la suerte del archipiélago, sus aguas, callos y pobladores, se ve justificada. Estaremos pendientes de su muy pronta y contagiosa declaración que hará resonar a una el corazón nacional. Muchas gracias.